Ese fue un tema que se pone en una novela, a ver si les muestra esto que dice, más o menos, si música monstruo, perdón maestro, pero dice, vamos, ay Dios mío, ¡tiene calor! Yo me estoy haciendo, no le sigo rodando, pero estoy jugando de todos lados. Hoy me hice escribir cartas para enamorarse, oye a las olores no se ven, donde ha quedado aquel amanecer, ya no existen los poemas para conquistarse, ahora se mandan chorones, ya no me enredan chocoranes. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte acariciadas. Amarte a la antigua, robarte sonrisas, robarte la mano, abrirte la puerta, escribirte pues niñas, amar como alguien te ves. Ahora los amores sufran, solo un instante, pero no hay estresarles. Y a tus chicas dicen, ¡qué papá te consigues! Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte, cantarte, 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 escribirte pues niñas, amar como alguien te ves. Y eres justo como te soñé, no sabes cuando te esperé, deseo para siempre. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte, cantarte, 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 Gracias.